A un mes de la captura de Ovidio Guzmán, dos militares que se desplegaron en toda esta comunidad, Jesús María y en Culiacán, en Sinaloa, se despidieron de los habitantes de este poblado. Las autoridades informaron que van a continuar las labores de vigilancia en este lugar, pero de manera más discreta. Ojalá que no se vayan, ojalá que no dejen la puerta abierta para que un heredero de este hombre pueda volver a sembrar el terror en esta comunidad, la que hizo totalmente suya. Con una ceremonia cívico-militar dentro del Jardín de Niños, las Fuerzas Armadas se despidieron de los habitantes de Jesús María a un mes de haber realizado el operativo para capturar a Ovidio Guzmán en dicha comunidad. Las autoridades militares entregaron una bandera al plantel, dieron obsequios a las maestras y repartieron dulces a las niñas y niños. Durante su estancia en Jesús María, los militares dijeron haber beneficiado a cerca de 8 mil familias, según su propio conteo, repartiendo alimento y agua embotellada, realizando consultas médicas y odontológicas, haciendo reparaciones en las viviendas y en las escuelas, entre otras tareas. Poco desconfianza, pero ya conforme fueron pasando los días, se dio mayor participación de la gente, tanto como lo observa ahorita, que tienen la confianza en el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea de las actividades que estamos haciendo, son para beneficio de ellos. El Jardín de Niños y la Escuela Primaria fueron las que más requirieron trabajo de reparación. Las balas dañaron sus instalaciones y tardaron días en reanudar las clases. Los padres de familia se rehusaban enviar a sus niños mientras permanecieran los estragos del operativo. Que lleguen a un espacio digno, y eso es lo que parece ser que estamos logrando, el que los niños así lo expresen, lo manifiesten. Y bueno, las actividades están, como decía, de manera ya regularizadas. Antes de marcharse, los alumnos les escribieron mensajes de despedida y aprovecharon para saludarlos personalmente. También tuvieron algunos minutos de convivencia, fuera de cualquier protocolo. Las autoridades militares levantaron el campamento que habían instalado junto a las oficinas municipales, donde habían permanecido desde el 7 de enero. En la zona continuará la vigilancia, pero será más discreta, luego de que la mayoría de las Fuerzas Armadas se marcharon de Jesús María para Imagen. Jesús Bustamante ¡Gracias!